Empregame tu calor Estoy perdido Sin tu amor Quiero besar tus labios Y entregarte mi pasión Te extraño cada día más Y ya no aguanto este dolor Voy buscando tu amor Y me iré hasta el fin del mundo Estoy perdido Perdido sin tu amor Necesito tu calor Estoy perdido Perdido yo sin ti Necesito tu amor Vuelve por favor Y entregame tu calor Estoy perdido sin tu amor Quiero besar tus labios Y entregarte mi pasión Te extraño cada día más Y ya no aguanto este dolor Voy buscando tu amor Y me iré hasta el fin del mundo Estoy perdido Perdido sin tu amor Necesito tu amor Estoy perdido Estoy perdido Perdido yo sin ti Necesito tu amor Vuelve por favor Vuelve por favor Y te extraño cada día más Gracias por ver el video.